¿Qué vamos a hacer? ¿No es aburrido? ¿Quieres hacerte la casita? Te dejo ahí y te veo. Pues dale. Este, ¿qué vamos a ver la de ayer? Entonces, si veo a la policía, voy a chocar con ellos. Pero... ¡Adiós! ¡Adiós, tal un peso! No, tranquilo. Me avisas, si tú escuchas o algo así, me avisas y yo salgo corriendo. Sí, sí, pero voy a chocar, es como un accidente, ¿me entiendes? Ok, sí, sí. Dile que se te dañó el carro. Ay, puñeta, es que estos carros me han todo jodido. Dame a ver. En la casa de la frente, la... Así. ... 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